muy buena gente que viene del país bienvenidos a un nuevo canal y esta vez os traigo la misión semanal interferencia esta es la tercera y última corte de sabato por lo menos este que se sepa y aparte es la más complicada hasta ahora sinceramente esta fue a pesar de que en ningún momento morir en toda la misión es la más complicada solamente he notado bastante la diferencia entre la primera la segunda y la tercera y la verdad que la primera no tienen nada que hacer en tema de dificultad que sí que morir una vez en cada una pero básicamente por fallo mío no por no por dificultad del juego ni por este personaje enemigo difíciles disculpen ni nada por el estilo ahí puedes ver un poco mi esta voy a meter y la capa la tengo un poco más pero no pasa nada y estaba pero en vez de estar como siempre con la subclase de vacío hice probar la subclase solar la subclase del tirador certero para ver de cuántos tiros podía matar a sábato si estuvieron atentos ya lo sabrán algunos por mantenerlos alejados de los mensajes de la oscuridad usa la semilla para disipar su sucia influencia y bueno espero espero que guste este vídeo realmente que si sabete me costó bastante la parte de la corte de sábato con mucha diferencia por porque ya eran aparte de muchos enemigos eran bastante porque era bastante este de armas potentes por así decirlo sabéis que la comida tiene ciertos tipos de armas con una que una que funciona mejor a corto alcance y una que es el fusil de largo de la convenza algo sí creo que era y esta cosa hace muchísimo daño y aparte del guasa del guasa activa la la precisión que tienen pues es un poco ridícula la verdad pero no pasa nada como siempre enemigos que dice que necesitas un poder mucho mayor cosa que en realidad es más que mentira lo único que pero no lo único que tienen esa inmunidad por un pequeño lapso de tiempo pero poco más realmente como veis es igual una un espadazo y ya mueren aquí no hay eso que falle que es totalmente invisible y como veis tenía conjunto de armas pues el mismo de siempre la verdad me gusta me gusta bastante el combo y bueno para probar está bien sinceramente creo que hubiera terminado bastante antes de la misión pero no lo hice el todo bien para ser sincero no lo hice el todo bien perdón no sé qué pasa ahorita hace 5 minutos que estaba viendo el vídeo para practicar para practicar la verdad estaba perfecto y ahorita no puedo ni hablar de verdad en fin ahí ahí o sea sinceramente como nunca me había fijado en esa parte en todas las misiones interferenciales la verdad es que si yo hoy quise fijarme y si efectivamente no se puede dar no sé si no sigue siendo enemigos en la temática sigue siendo la misma pero sin embargo la parte final es la complicada que aparte que hay que matar a servientes de sabatún que son brujas, caballeros y obros y dos obros pues no no hay más bueno son poderosos realmente en una explicación de marca pero bueno no voy a callar ya yo voy a callar ya para que ya no no os pongáis nerviosos con mi tartamudo también y mi falta de habla así que bueno espero que os guste y hasta otra bueno no 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 ¿Qué ha abandonado? 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 ¿Qué ha abandonado?